¡Ahhh! ¡Ahhh! Estás muy bien, pero él sigue maltratándote Intentar el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos oídos llorar Pero ¿qué puedo yo hacer? Solo tengo que esperar No quiero que haya nada de tu querer Porque si te puedo tratarme con él Hoy no puedo esperar hasta que tú ya no lo hagas Solo esperas que contigo es igual de esperar Porque tú, 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 tú ves que no eres más Eres un mensaje Solo puede quedar Solo esperar Solo puede esperar Solo esperar ¡Ahhh! 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 ¡Que se oiga más fuerte ese grito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!